El presidente de la Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, Sergio Jaime Santos, informó que para esta semana Santa y Pascua esperan tener locales llenos gracias a la gran demanda de visitantes que tendrá el destino. Comentó que se avecinó una temporada fuerte de turismo y eso favorecerá a la industria restaurantera y así continuarán recuperándose, ya que el año pasado en estas fechas había restricciones debido a los casos de COVID-19. En esta ocasión, gracias también a que han bajado los contagios de COVID, afortunadamente creemos que vamos a tener una buena temporada que no se tenía desde el 2018, entonces bueno, pues contentos de que regresemos a nuestra actividad, esperamos grandes ingresos, estamos preparados desde luego para dar el servicio, hemos mejorado en muchos aspectos. Indicó que están trabajando con grandes propuestas de menús y platillos para consentir el paladar de los comensales, por lo que en esta temporada lo que más se consume es el producto fresco del mar como camarones, pescados, marlín, entre otros. Seguramente durante la Semana Santa y Semana Pascua, en el mes de abril, tendremos esas ocupaciones al máximo. Ahorita estaremos trabajando con algunas ocupaciones los fines de semana el 70%, pero desde luego que en próximas fechas, en el mes de abril, sí estaremos agotando todas las mesas que tenemos instaladas para dar servicio. Cabe mencionar que el fin de semana pasado se modificaron algunas restricciones ante la baja de casos por COVID-19, entre estas es en lo que respecta a restaurantes, cafés y puestos de comida. El horario de atención será de acuerdo a su permiso de licencia municipal, el aforo máximo es del 90% e incrementa el número de comensales a 12 por mesa. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.